As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos de nuevo a Ramadán Karim, el programa en el que tratamos de resolver las dudas más habituales respecto a la práctica del ayuno en este sagrado mes de Ramadán. Y para ello nos acompaña como siempre nuestro sheikh, el sheikh Muhammad Isa García, con el que dejamos un poco en el aire el tema de las virtudes de Ramadán. ¿No? ¿Qué más nos podrías aportar ampliando información sobre las virtudes de este sagrado mes en el que estamos, Ramadán? Bueno, Ramadán es un mes que tiene muchas virtudes. De hecho creo que por eso la gente lo llama Ramadán Karim, como se le ha puesto a este programa, ¿verdad? Porque es un mes muy generoso hacia la gente. El profeta sallallahu alayhi wa sallam nos narra un hadith Qudsi. Hadith Qudsi son aquellas palabras del profeta sallallahu alayhi wa sallam en la cual nos narra algo que Allah azzawajal ha dicho, algo que le ha inspirado, pero que sin embargo no forma parte del sagrado Corán. En este hadith Qudsi el profeta sallallahu alayhi wa sallam dice, Todas las buenas obras del ser humano tendrán su recompensa multiplicada de 10 hasta 700 veces. Pero Allah azzawajal dice, Excepto el ayuno que se hace por mí, yo soy quien lo recompensará, pues el hombre deja sus pasiones y su alimento por mi causa. El ayunante tiene dos momentos de alegría, uno en esta vida cuando desayuna y otro en la otra vida cuando se encuentra con su Señor. El mal aliento del ayunante es mejor y más sublime ante Allah que el perfume de la mezcla. Este hadith, estas palabras que nos narra el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nos hablan sobre la inmensa virtud que tiene esta obra que es el ayuno durante el mes de Ramadán. Primero, el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos habla sobre la generosidad general de Allah. Y dice que toda buena obra que uno haga es recompensada entre 10 y 700 veces. Es decir que para empezar, Allah azzawajal ya es muy generoso con nosotros. Cualquier buena obra que uno haga, Allah la multiplica en su recompensa entre 10 y 700 veces, dependiendo de la sinceridad con la que uno lo haga y dependiendo de cuán apegado uno esté a la forma de hacerlo que nos enseñó el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Esas son todas las obras. Excepto el ayuno. El ayuno, su recompensa es inconmensurable. Allah azzawajal dice, yo recompenso por él. ¿Y por qué? Allah nos explica. Dice porque la persona abandona aquellas cosas que ama por hacer esa obra que es el ayuno. Abandona su comida, abandona su pasión, es decir, el deseo de complacerse sexualmente con aquella persona que le es lícita, su cónyuge, su esposo o esposa. Entonces, como hace esto de abandonar aquellas cosas que le son lícitas, Allah azzawajal lo recompensa con esa generosidad. Y luego el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos dice que el ayunante tiene dos momentos de alegría inmensos. El primero en esta vida, que es después de una larga jornada de no comer y no tomar, en el momento del desayuno uno tiene una alegría. Y eso todos los que hemos ayunado sentimos. Sentimos ese frescor, ¿no es cierto?, de la frescura del agua que nos invade, ¿verdad? Y la otra va a ser en el más allá, el día que nos encontremos con Allah azzawajal y nos encontremos con la recompensa enorme y grandiosa de esos días de ayuno. Son dos alegrías. Y luego el profeta sallallahu alayhi wa sallam habla sobre algo que entre los hombres, entre las personas, es desagradable, que es el mal aliento. Pero si este mal aliento es a causa del ayuno, durante los días de ayuno, entonces ese mal aliento, es decir, la consecuencia del ayuno, aunque sea algo desagradable para las personas, ante Allah azzawajal es superior a lo que es algo tan agradable como es entre las personas el aroma del almizquil. Pero uno tiene que tener en cuenta que esto que dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam es para Allah. Es decir, que para Allah el mal aliento del ayunante es algo superior al almizquil. Uno no debe suponer por eso de que para los musulmanes también, es decir, el mal aliento del musulman ayunante es algo muy agradable. Entonces uno tiene que también cuidarse de no perjudicar a sus hermanos musulmanes en ese aspecto. Virtudes que tiene el ayuno de Ramadán. Una de las virtudes que dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam es que la súplica del ayunante no es rechazada. Y esto le tiene que llamar la atención al musulmán. Es decir, mientras se encuentre ayunando durante los días de Ramadán no debe ser negligente con su horario, con su tiempo. Porque mientras esté ayunando y en el momento del desayuno específicamente la súplica que haga el musulmán no es rechazada. Entonces debería ocuparse mucho el musulmán durante el día de ayuno de hacer doa, de pedirle a Allah, de suplicarle, de recordarle todas aquellas cosas que son sus necesidades y lo que quiere. Porque durante ese momento la súplica no es rechazada, es decir, tiene un valor especial la súplica hecha en ese momento. Otro de los beneficios que tiene el ayuno es que el día del juicio el ayuno se va a corporizar como un ente individual y va a interceder en el juicio por la persona que haya ayunado. Es decir, todos nos imaginamos lo que es un juicio y lo que significan testigos a favor, que alguien interceda en tu favor durante un juicio. Entonces el día del juicio final cuando uno se encuentre con Allah y lo esté juzgando por sus obras, el ayuno se va a corporizar y va a interceder como un testigo a nuestro favor. Y va a decir, Allah perdónalo, discúlpalo y recompénsalo porque él dejaba de comer y de tomar por mi causa, es decir, por la causa del ayuno. Entonces evidentemente el musulmán en ese momento se va a sentir muy gratificado de tener ese testigo a su favor en un día tan difícil como va a ser el día del juicio final. Otro de los beneficios que tiene el mes de Ramadán es que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, quien ayune el mes de Ramadán con fe y devoción le serán perdonados todos sus pecados anteriores. El profeta sallallahu alayhi wa sallam usó unas palabras muy específicas cuando dijo, Cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam dice esas palabras, quien ayune el mes de Ramadán imanan, es decir, con fe. Con fe en Allah, con fe en que Ramadán o el ayuno de Ramadán es un pilar del Islam. Con fe en que es obligatorio para el ayunar y con fe en la recompensa de Allah. Es decir, que Allah azawajal si el ayuna tal como Allah se lo ha ordenado cumpliendo con todas sus condiciones, Allah lo va a recompensar. Y luego el profeta usa otra palabra y dice, La palabra estisab, uno podría traducirla como devoción, pero también con la paciencia pidiéndole a Allah la recompensa por esa obra. Es decir, no exigiéndole a los seres humanos que lo recompensen por esa obra, sino el estisab significa que el musulmán solamente quiere de Allah, que sea Allah quien lo recompense por esa obra. ¿Y cuál es la recompensa que nos albrica el profeta sallallahu alayhi wa sallam por quien ayune cumpliendo con estas dos características? Es decir, que todos aquellos pecados que haya cometido anteriormente, si ayuna el mes de Ramadán de esa manera, todos sus pecados anteriores le son perdonados. Y esto evidentemente es una virtud grandísima. Es decir, que Allah azawajal a quien haya ayunado con estas dos características le perdonen todos sus pecados anteriores. Y por eso es que el musulmán, bueno, no debería ser jamás negligente con el ayuno de Ramadán. Y estar siempre revisando su intención, revisando su fe. No quejándose a la gente por su hambre, por su sed, sino de que quejarse a Allah. Es decir, decirle a Allah en los momentos que sienta hambre, en los momentos que sienta sed, ya estizaban. Es decir, esperando de Allah, pidiéndole a Allah solamente por el sufrimiento que está teniendo, por la sed, por el hambre que está teniendo. Y no exigirle eso, recordarle eso a la gente. Eso es parte de la estizab. De esperar solamente de Allah la recompensa. Otra recompensa o virtud del ayuno es que aquella persona que haya ayunado un día, dice el profeta sallallahu alaihi wa sallam, quien ayune un día, sinceramente para Allah, Allah lo apartará o apartará su rostro del fuego la distancia de 70 años o 70 otoños. Es decir, que el profeta sallallahu alaihi wa sallam nos está hablando del ayuno de un día. Y como el hecho de que una persona se insere su intención y ayune ese día solamente por Allah, ¿cómo es que Allah lo recompensa tanto? Y está hablando de un día. Es decir, quien ayune los 30 días de Ramadán, quien ayune el mes de Ramadán, evidentemente tiene una recompensa grandiosa. También en el programa anterior estuvimos hablando muy sucintamente sobre los beneficios de Ramadán. Es evidente que hay beneficios incluso físicos, pero quizá estos no son del ámbito de este programa. Y de lo que son los beneficios espirituales, los beneficios religiosos, mencionaste la educación de la nafs, es decir, del ego, el control del ego y la elevación humana y espiritual que eso supone. Realmente, ¿cuáles serían los principales beneficios que aporta al creyente el ayuno de Ramadán, más ampliamente hablando? Bueno, lo que se encuentra mencionado en el sagrado Corán como palabra es la taqwa. Allah Azza wa Jal, cuando desciende el versículo en el cual le hace obligatorio a los musulmanes el comienzo del ayuno, dice, O vosotros que creéis, se os ha prescripto el ayuno, al igual que otros pueblos que os precedieron, para que alcancen la piedad, la taqwa. Entonces, Allah Azza wa Jal, en ese versículo, ya nos está hablando de cuál es uno de los objetivos o de los beneficios que debería buscar el musulmán a través del ayuno. Es decir, que el objetivo de alguna manera del ayuno es aumentar o alcanzar la taqwa. Y aquí, bueno, nos vemos obligados a decir qué es la taqwa. Es decir, si Allah quiere de nosotros que alcancemos la taqwa o la piedad, ¿cuál es el concepto islámico de taqwa de piedad? Los sabios lo han definido de muchas maneras. Quizás, resumidamente, podríamos decir que la taqwa es cumplir con todo aquello que nos es obligatorio como práctica de la religión y abstenernos de todo aquello que nos es prohibido también como práctica de la religión. Otros sabios lo han definido como poner entre nosotros y la ira o el enojo de Allah una distancia muy grande o una, se dice hijab, podría ser un velo. Una separación. Y eso, evidentemente, es aplicando el principio que mencioné anteriormente. Es decir, cumpliendo con todo lo que es obligatorio y absteniéndose de todo aquello que es prohibido. En esa línea estudié que la taqwa se podría ilustrar como un escudo que el musulmán se pone ante el castigo de Dios, ¿no? Exacto. Y en este caso el ejemplo que acabas de dar es fantástico porque el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, describe el ayuno como yunna, como escudo. Dice, basiyamu yunna. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, describe en un hadith las obras del creyente, lo que debería ser el creyente. Dice, basiyamu yunna. Es decir, el ayuno es un escudo protector. Contra qué? Contra todo aquello que es ilícito porque en el momento que el musulmán ayuna está conteniendo sus pasiones y sus pasiones también se ven debilitadas. El hambre, la sed, la sexualidad. Entonces eso lo protege de alguna manera, de la misma manera que un escudo protege a un guerrero. Y por eso es que cuando el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, aconsejaba a los jóvenes que tenían de alguna manera dificultad con el manejo de su sexualidad, el profeta les recomendaba y les decía, el joven que tenga la capacidad, que se case. Y si no tiene capacidad, entonces que ayune, porque el ayuno lo protege. Por eso es que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, describía el ayuno como una protección. Entonces, si volvemos al versículo original que estábamos hablando de las virtudes o los beneficios del ayuno, decimos que el ayuno nos ayuda a conseguir la tacua, a alcanzar la tacua, a aumentar la tacua. Y eso es de varias maneras. En principio porque nos ayuda a dominar las pasiones, es decir, la pasión de la gula, de comer, de tomar. Si uno se abstiene de comer y de tomar aquellas cosas que le son lícitas, fortalece su voluntad. Entonces, si en algún momento se le presenta la tentación de comer o de tomar algo que es ilícito, va a pensar, si yo tuve la voluntad necesaria para abstenerme de aquellas cosas que me eran lícitas durante un periodo del día, tengo también la voluntad de abstenerme de esto que es ilícito. Y lo mismo sucede con la sexualidad. Es decir, si el musulmán casado durante el día se abstiene del acto sexual con su cónyuge, si se le presenta la tentación de un acto sexual ilícito, piensa para sí mismo. Si yo tuve la capacidad de abstenerme durante el día de algo que me era lícito, entonces también tengo la capacidad de abstenerme de este acto que sería ilícito, esta tentación. Entonces, eso evidentemente le acrecenta al musulmán su tacua, su dominio de uno mismo. Ese, de alguna manera, podría ser el objetivo más grande que nos aporte el ayuno con respecto a lo que es la tacua. Otro objetivo también del ayuno, si bien no es el principal, es que el musulmán experimente el hambre y la sed. De alguna manera son consecuencias necesarias de abstenerse durante todo el día de comer y de beber. Cuando un musulmán experimenta eso, ya no es lo mismo que haberlo leído o haberlo escuchado. Entonces, cuando uno ve a una persona necesitada, que no tiene para comer o no tiene para tomar, lo que siente de empatía, de solidaridad por esa persona, no es lo mismo que si uno simplemente ha escuchado lo que es el hambre, no lo ha sentido. En este caso, el musulmán tiene su propia experiencia, sabe lo que es no tener, o sea, no poder comer. Aunque el musulmán sabe que al final del día, ya sea en su propia casa o en la mezquita, va a encontrar con qué romper el ayuno. Entonces, se imagina aún más la desesperación o la necesidad de esta persona que no tiene para comer. Entonces, eso lo que hace es que el musulmán ya no puede ser ajeno o negligente con las necesidades de la gente que lo rodea, sino que por esa propia experiencia que tiene, se involucra mucho más en todas esas actividades sociales que son ayudar al hambriento, dar de beber al sediento, ayudar con la gente que tiene necesidades básicas incumplidas. Entonces, eso evidentemente ayuda al crecimiento espiritual del musulmán y a que se involucre socialmente muchísimo más. Es decir, que redunda en beneficio personal en su propia espiritualidad y también redunda en un beneficio social para toda la comunidad. Bien, pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo de hoy. Barakallahu Fik, Segeisa, por su aportación y su sabiduría. Barakallahu Fik, Barakallahu. Y a ustedes les esperamos en el siguiente programa de Ramadán Karim, aquí en Córdoba Internacional Televisión. No falten porque pasamos lista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarak. Gracias por ver el video.